¿Es oficiar la separación de la China, Suárez y Vicuña? Sí, lo confirmó la propia China hoy, más cerca del mediodía. Hablando con Ángel Lebrito, con sus angelitas ahí en LAM, dijo que sí, que es una separación, que por el momento se trata de una separación temporal, que no es una decisión definitiva. Seguramente están en esa etapa donde hay... Claro, crisis o impaz. Tomar distancia. Sí, tomar distancia, correr un poquito, dividir las aguas por un tiempo. Ella dijo esto, entre otras cosas, tenemos una relación hermosa, hay mucho amor en el medio, somos una familia ensamblada. Esto es importante decirlo porque la relación no viene en este momento a encontrar este punto y seguido, digamos, en términos de odio. Aclaró que no hay terceros en discordia, pero tampoco negó que algo ocurrió. Dijo que Benjamín estaba en los últimos tiempos más instalado en Chile y viajando los fines de semana para estar con Magnolia, con la hijita que tienen en común. Pero que, bueno, definitivamente hay ahí un corte en la relación y además una situación física distinta, ¿no? También aclaró este aspecto que habíamos contado, ¿no? ¿Cuál? Porque hace algunos días habíamos contado que una compañera de trabajo, de la ficción en la que él está en este momento involucrado, le había puesto un mensaje que decía sex bomb. Y ella dijo, y bueno, sí, la verdad que tiene razón, es un sex bomb, pero lo hablé con él y no me gustó, no me pareció lo más adecuado. ¿Viste que cuando la china habla? O sea, que le había caído como bomb. Le cayó bomb, le cayó un poquito bomb, fue desubicado. Y parece que hubo ahí un apartado, una conversación con él, una charla, pero no fue ese el motivo, ya las cosas venían así desde hacía un tiempo. Y de ahí entonces que quitó las fotos de él también, de él. Bueno, de ese punto no dijo nada, pero seguramente tiene que ver con esto. Y me imagino que esta confirmación que viene hoy martes, después de unas 72 horas del casamiento de la mamá de los hijos que tiene Benjamín Vicuña, de Pampita, fue esperar el momento más oportuno. Esos chicos estaban involucrados en una fiesta, en una situación distinta, en un momento de mucha exposición, de muchos nervios, porque fue una mega producción. Entonces habrán esperado el momento más oportuno para que no se dilate esto de los rumores, de los comentarios, de las especulaciones. Así que ya está blanqueado. Veremos si después hay o no una posibilidad de reconciliación. Esas cosas pasan a veces, ¿viste? Hay enojos, fuertes, tormentas, después sale el sol y todos seguimos contentos. Pero por ahora las cosas son así, pero en términos tranquilos. Bien. Bien. Bueno, esperemos. Novedades.